hola hoy vamos a resolver este ejercicio de matemáticas ok entonces aconsejo que todo lo hagan pasito a pasito ok entonces vamos a iniciar menos 3 x menos hagamos un corchete y vamos a multiplicar menos 2 por 4 x es menos 8 x ok y luego menos 2 por menos 3 es más 6 porque menos por menos es más ok y listo luego menos por menos 9 aquí hay un 1 implícito ok menos 1 por 9 es igual a menos 9 y menos 1 por menos x es igual a más x y cerramos nuestro corchete luego menos 3 x por menos a mí me gusta acomodar esto ok x con x y este y números solitos con números solitos ok más 6 más 6 menos 9 luego menos 3 x menos ok menos 8 x más x nos da un total de menos 7 x nos da un total de menos 3 x ahora sí menos 3 x menos 3 x y vamos a multiplicar recuerden que en este punto hay un 1 implícito ok aquí aquí entonces ahora sí vamos a multiplicar menos 1 por menos 7 x nos da un más 7 x y menos 1 por menos 3 nos da más porque es menos por menos más más 3 y ahora pues hay que resolver menos 3 x más 7 x es 4 x positivo más 3 y vemos que aquí está nuestro resultado y listo sería todo suscríbete a mi canal